Hay tres tipos de problemas de fracciones. Uno, que te piden la fracción. Por ejemplo, en mi clase hay 25 personas y 10 son chicos. ¿Qué fracción de chicos hay? Yo. ¿Cómo calculo la fracción de chicos? Una fracción es una parte de un total. Entonces, aquí, ¿qué número representa la parte? Perdona. Voy a repetir. ¿Habéis leído el enunciado? ¿Cómo va a ser la parte? Te digo, hay 25 personas en la clase. Y, por supuesto, hay que simplificar. Si simplifico esto, ¿qué me da? Muy bien. Ese es un tipo de ejercicio. Que os den los números y tendréis que calcular la fracción. Solo. ¿Qué pasa? Es que las cosas no tienen por qué se complicar. Segundo. Te dan la fracción y el total. Y tú tienes que calcular la parte. En mi clase, hay 25 personas. Y dos quintos son chicos. ¿Cuántos chicos hay? En este caso, lo único que tengo que calcular son dos quintos de 25. ¿Cuánto es dos quintos de 25? Dos quintos por 25. ¿Cómo se opera una fracción por un número? Muy bien. 10. Chicos, ¿veis que me da lo mismo que el problema anterior? En este me dan el total y la parte y calculo la fracción. Y en este me dan la fracción y el total y calculo la parte. Y me falta, dada la fracción y la parte, calcular el total. En mi clase, hay 10 chicos que representan dos quintos del total. ¿Cuántas personas hay en mi clase? A mí me gusta verlo así. O yo creo que la gente lo ve mejor así. Yo hago una línea. La divido en cinco partes. Y cojo dos partes de ahí. ¿Vale? Y esas dos partes, ¿cuántas personas son? Dos. Entonces, si estas dos partes son 10 personas, ¿cada parte cuánto representa? Cinco. Si cada parte representa cinco y hay cinco partes, ¿cuántas personas hay en total? Muy bien. Pues esto... Se hace así. Se multiplica... La inversa de la fracción... Por la parte. Que lo que estoy haciendo es realmente el gráfico que acabo de hacer. Divido 10 en dos partes y sé cuánto vale cada parte. Y luego esto me dice el total de partes que hay. Cinco. Por cinco, veinticinco. Entonces, tenéis dos opciones. Os la acabo de explicar. Os voy a subir un vídeo. Lo podéis dejar. Olvidaros de ello. E intentar acordaros el día antes del examen. En vez de que no os acordáis. Suspendéis. Esa es una opción. O llegáis a estar a vuestra casa. Poneros a estudiar y a ese ejercicio para aprenderlo. Y no tenéis que volverlo a mirar más en vuestra vida. Si no lo miráis ahora, lo miraréis mañana. Lo miraréis el otro. En el examen de recuperación y en el otro. Es más barato verlo ahora. Es más barato porque os va a dar más tiempo a hacer otras cosas. Y ahora el problema de los que le gustan a Rosario.